¿Cómo es nuestro invitado? O también hablando de cómo ve la política aquí en Euskadi, lugar donde vive desde hace muchos años. Y además conocemos al entorno, es decir, jugaba baloncesto con lo que yo y con su hijo. He conocido a la familia Cristina Almeida, con quien hemos estado en Madrid. He conocido también al círculo íntimo de amistades de Paco Echeverría. He ido, por ejemplo, a una tienta de ganado con Fandiño. He conocido a su madre, he estado con la madre del torero Norduña. Digamos que les hemos hecho un perfil lo más completo y humano posible. Y he conseguido, con cada uno de ellos seis, fíjate, tener su teléfono en el móvil. Al final, hacernos amigos. Pues no sé en qué orden van exactamente, pero si no me equivoco el primero es el de John Cortajarena, donde le hemos acompañado desde Madrid, donde estuvimos con él en una sesión fotográfica, hasta Bilbao, donde hemos conocido a su madre. Su madre, de hecho, me corta el pelo, porque ya sabéis que nadie toca el pelo a John Cortajarena excepto su madre. Y hemos estado con él, con amigos de él, he comido con John Cortajarena. Le he preguntado por todo, por lo humano y lo divino, porque una de las ventajas del formato es que nadie se ha negado a contestar ni una sola pregunta de las que hemos planteado. Bueno, en realidad no ha sido un largo lapso sin hacer cosas en ETV y siempre he estado vinculado de alguna u otra manera a esta casa. Es verdad que hacía ya, bueno, ten en cuenta que hace un año y medio únicamente, que grababa lo último para ETV, que era un reportaje especial de 60 minutos, con lo cual siempre me da la sensación de que no he terminado de irme, porque al final yo esta la considero también mi casa. Pues muy bueno, excepcional, porque después de 16, 17 meses que llevamos, estamos ya en una media de dos dígitos y la verdad es que somos la gran alternativa del sábado de noche. La verdad es que ni en nuestros sueños más húmedos sospechábamos que esto iba a funcionar tan bien como está funcionando. No, la verdad es que yo soy el primer sorprendido que un programa que habla de política, de economía, pues al final se sitúa entre uno de los programas más vistos del fin de semana. Y eso no lo sospechaba. Supongo que tendrá mucho que ver con la situación que vivimos, ¿no? Esa situación de crisis, esa situación de recortes, de corrupción generalizada y al final la gente ha cambiado un poco su interés de cuestiones más relativas al mundo del corazón a cuestiones más relacionadas precisamente con la actualidad. Creo que ese puede ser un poco el secreto, ¿no? Que la situación es tan complicada y a veces tan vergonzosa que la gente quiere informarse un poco más de qué es lo que ocurre. Pero yo soy uno de los primeros sorprendidos con el éxito de ese programa, sí. Así es, ese es el plan. Parar un poquito para descansar este verano porque llevo dos años sin vacaciones, pero la idea es en septiembre seguir compaginando ambos programas. Nunca se sabe, en televisión un largo recorrido ya es lo que hemos hecho, ya son 17 meses. Yo, de momento, gozamos de muy buena salud y quiero pensar que sí, pero la televisión es un medio muy caprichoso, durará lo que tenga que durar, lo que la gente decida que tiene que durar. Y así es como hay que vivir la televisión, hay que disfrutar cada programa. Yo no pienso mucho en cuánto durará, si durará un año, dos, seis meses o catorce años, no lo sé. Pero, de momento, disfruto con cada programa, que es lo importante. Pues, sobre todo y como anécdota, te contaré las tensiones que hay en los debates. Es un programa en el que, para empezar son cuatro horas y media, tienes que estar especialmente atento y concentrado porque son ocho personas, son ocho figuras de la comunicación y las discusiones suelen ser tensas, tensas. Es un programa en el que pierdo muchísimo peso. No sé cuánto perderá Alonso en una carrera, pero ahí le tengo que andar yo, después de cuatro horas y media de debate, cada sábado, de la tensión que se respira en ese plató. Pero merece la pena y además he tenido la oportunidad de hacer entrevistas que me han encantado. Bueno, o sea, a David Trueba, a Belén Rueda, al Gran Guayomín, a José Sacristán, me lo he pasado muy bien. En Iñaki Ancía, con lo que me quedo, es, fíjate, que no es poco, con los teléfonos privados de las seis personas que están aquí. Porque al final he conseguido, lo que casi ni sospechaba cuando empezaba este programa, hacerme amigo de ellos. Nosotros, por lo menos en las que esta noche, que es un programa en directo, le damos muchísima importancia a las redes sociales. Somos un programa que llega a tener en algunos programas hasta 130.000 comentarios en tuit en un solo programa. No es nuestra media, pero desde luego tenemos miles de comentarios al día, a la hora. Y nosotros le damos una especial importancia, porque marca también un poco el interés de la gente. Y también nosotros, es una forma de trasladar el debate a las casas de la gente y a las redes sociales. Porque lo que pretendemos es eso, ¿no? O sea, dar mimbres para que la gente se haga su propio cesto, para que cada uno se forje su opinión y para que la gente debate y discuta, que es muy sano. Un saludo para mi zona TV, placer, de Iñaki López.